Mira, Limbe Cruz, mira lo que tú has provocado, eh, tú no vas a quebrar ya todo lo que sembramos, mira, tú pensaste que en este país no se sembraba y metiste un barco de cebolla en plena cosecha, mira lo que tú has provocado, eh, mira cómo se está botando la cebolla, mira, eso lo han provocado ustedes, los perreitas, abusadores, coño, mira lo que ustedes han provocado, que todo el mundo se vaya a la quiebra, a la banca rota, botando la cebolla, eso es dinero que hay ahí en Betillo, miren, eso lo han provocado ustedes, criminales, ustedes son unos verdaderos criminales, ustedes están metiendo los perreitas a presos, ustedes van presos todos también, no se apuren que ustedes lo pagan eso, abusadores, eso es lo que ustedes han provocado, miren, esa botadera de cebolla, criminal, ustedes son más que unos criminales, quebrando un país, todo el mundo votó por ustedes, y miren lo que ustedes han provocado, que un país quiebre, que se vaya a la banca rota, eso es lo que ustedes han provocado, Limber Cruz, ese abusador, de que dándole permiso a todo el mundo, a los locos, porque si tú no sabes de eso, déjale esa chance a otra gente, que sepa lo que está haciendo, tú estás viendo eso, eh, todo eso es dinero, mira, ve, todo eso es dinero, que se ha pedido, mira, ve, criminales, que ustedes son unos criminales, de que metiendo los perreitas a presos, ustedes son los que están detalles presos hace rato.